No va a nada, no va a nada, no va a nada. Y aquí decía yo, el mejor de Marcos de la O, es el Connors Connors. Connors Connors. Alon... Sí, Connors Connors. Connors Connors. Nunca salgo de aquí. Gracias. Gracias. No hay gente. Tiene un telescopio. ¿Y cómo funciona? Para que un astrónomo venga a observar. Lo que tiene que hacer es postular, regalar un proyecto a la ESU. En ese proyecto debe indicar qué es lo que quiere ver, qué hay un telescopio, qué quiere usar, qué hay un instrumento y para qué. Cuál es el fin de su investigación. El ESU decide cuáles son los mejores proyectos y los lleva a cabo. al astrónomo el tiempo de observación. Una vez que el proyecto del astrónomo es aceptado, él tiene dos opciones. Una es venir acá, tomar sus imágenes, luego irse de vuelta a su país. Y la otra es un servicio de observación, donde el astrónomo decide no venir y un astrónomo de planta de la ESO saca las observaciones por él y luego se las envía. Yo prefiero observación y fotografía. En la astronomía trabajamos con fotografías. Solamente eso. Cuando uno hace observaciones, cuando pone el telescopio a observar, saca fotos del objeto que quiere trabajar. Cuando el astrónomo llega acá a tomar las imágenes, a hacer su trabajo, hay un operador de telescopio. Este operador de telescopio es el encargado de mover el telescopio. ¿Cómo funciona? Como menos por la mitad de los computadores, el astrónomo le dice al operador mira, esto lo quiero mirar. Estas son las coordenadas. Quiero ocupar tal instrumento. Atento, Cristian Ramírez. Tal, eh, tanto tiempo. Y el operador de telescopio es que finalmente hace posible la observación. El operador de telescopio organiza, pone los instrumentos y saca la foto. Más o menos por la mitad de los computadores. ¿Qué más tenemos? Bueno, esos son... Así se trabaja, con ese tipo. Tenemos gráficos, imágenes, números, impresiones atmosféricas. Humedad, viento... Estar atento a todo eso. Tenemos una radio, que suena fuerte. La radio, un monitor, para poder ver lo que ocurre adentro. Un reloj. ¿Este reloj? Para dos tipos de horas. La hora sideral tiene que ver con entrar en la salida del sol. En cada lugar. Y la hora es una hora universal. En la tribunia se trabaja con un tiempo universal. Imagínense que un astrónomo que viene de Alemania, encontrara algo a las 3 de la mañana, vio algo así extraordinario acá en la Francia. ¿Cómo le cuenta al astrónomo, a su compañero, en Alemania o en Francia, por ejemplo, que acá a las 3 de la mañana, entonces, acá a las 3 de la mañana cuenta qué hora era ya? Qué hora es que está en Francia. Y si otro astrónomo quiere saber en otro país qué hora era ya cuando lo observó, no se puede. Entonces, todos los astrónomos trabajan una hora universal. ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿No? ¿Nadie?